Bienvenidos, damas y caballeros, a un video nuevo. Esta vez estamos disfrutando el Halloween con nuestra skin de calabacín, la calabaza del crapper, el trapper, el trampero, el sucio, el campero, el que deja estas trampas de satanás que, por cierto, acaban de bufear. Lamentablemente me tocó otra vez este mapa, este mapa de hielo desolado, olvidado de Dios, sigue apareciendo y me está volviendo loco. Le damos un machetazo a la pobre Sarina, nosotros nada más queríamos la trampiux. Hace un ruidito raro cuando agarra las trampas, me agrada. Vemos que Sarina ya está hasta allá, este mapa está gigantesco y creo que voy a tener que jugar defensivo. Vamos llenando este lugar de trampitas, este edificio central. Aquí está el sótano. Si logramos controlar el sótano, esta partida puede que la ganemos. La perdición desde el cielo le llega a la pobrecita Claudia. Excelente. Vamos a tener a alguien en el sótano con esto. Ya completan su primer motorcito. No me interesa. No trajimos perks antimotores, pero sí trajimos perks para traerlos al sótano. Vemos nuestra red de trampas. Vamos recogiendo más. Difícil saber por dónde van a pasar los sobrevivientes. Pero vamos llenando todos los loops. Andan calladitos, acaban de bendecir uno de sus tótems. Esas brujitas haciendo las suyas. Uy, casi cae en aquella trampa. Es la señorita Sarina. Aquí está. Pero la vamos a dejar porque andamos jugando defensivo. Vemos que aquí hay una brujita. Vamos a poner una trampita aquí a ver si caen. Ahorita que salgan. Aunque creo que está muy obvia. Rayas. Uy, casi cae. Claudette no se fijó. Y cayó en una trampita. De vuelta a tu gancho del sótano, señorita. Nadie se va. Ya casi terminan este motor de aquí. Ya se quieren ir. No les gusta el poder de la calabacita. Jujuy. Por poco. Chale. Esta es la paleta de oro. Nos libramos de ella. Estamos poniendo una trampita aquí. Ya no tengo más lugares donde ponerlas. Vamos recogiendo esta. Nada. Está muy obvia ahí. Tendrá tiempo prestado. Así es. Vamos persiguiendo a Yui. Pobrecita Claudette. Ya le tocó el sótano. Un buen rato. La engañamos. Y ahora sí. Te va a tocar... Tu ganchito. VIP. Ya casi acaban ese motor. Qué lástima que no traigo mi pim pam pum. Uno de mis perks favoritos. Vamos poniendo una trampa... Sigilosa. Aquí. Esa trampa cochina. Trampa sarnosa. Trampa... De calabaza. Vemos que ya terminaron otro motorcini. Vamos agarrando esta trampa que no sirvió de nada. No los veo. Pero vamos cubriendo las entradas y las salidas. Bueno. Creo que no van a venir por acá. Tenemos bloqueado este lugar. Esta trampa... No le veo mucho uso. Sí que quieren este motor central. Pero van a tener que pasar... Por mí. Cayó en la trampa sigilosa. Sarina. Bienvenida. A la zona VIP. Excelente señores. Ya tenemos dos en el sótano. Este juego empieza a balancearse. Vamos por esta clave. O no. Creo que la brujita... No cayó en las trampas. Chale. Tiene tiempo prestado. La brujita... Malosa. Salva a todo su equipo. Ja, 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 ja. Claudia, ¿qué estás haciendo? Bueno. Si te quieres poner así... Adiós. ¿Por qué se suicida? ¿Por qué se suicida? ¿Quién sabe? Todavía nos faltan tres. Y a ellos también les faltan... Tres motorcitos. Ya veremos... Ya veremos... Si las agarramos... Si las agarramos... O no. Hay alguien aquí. Ja, 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 ja. Muy lenta, Sarina. Esta mujer no me tiene respeto. Esta brujita. Ya con un jugador fuera de la partida. Este mapa, por más asqueroso que sea... Se empieza... A tranquilizar. Me revienta una tabla... En la cabeza de calabaza. Ahora sí. Le damos un machetazo a la brujita. Y ahora su ganchito. Ya liberaron allá... A la pobrecita Sarina. Y ya vimos quién fue. La de sigilosa esa... ¡Yui! Ja, ja, ja. Sorpresita, compañera. Nada de miedo. Estos loops están... Muy cochinos. Nos quiere alejar para que Sarina... Salve a la brujita. Está bien. Estamos poniendo esta trampita. Ja, ja, ja. Si no se quieren acercar al centro... Porque saben... Que es la muerte. Bueno, ya se fue muy lejos. Está lejos de donde están todas mis trampas. Y creo que Sarina... Va a ser un objetivo... Más sencillo. Esa Yui... Motociclista... Tiene demasiada velocidad. Vemos marcas por aquí. Es Sarina. No, brujita. No quiero pegarte. Quiero mis stacks. Excelente. Adiós, brujita. Y Sarina. Adiós de este juego. Vamos siguiendo a la brujita. Que anda dañada. Están evitando por completo el centro. Ya no les gustó. Anda corriendo por todo el mapa. No tengo una trampita aquí. Uy, la alcanzaremos. Antes de la tabla. Perfecto. Ya no pongan este mapa, por favor. Está muy latoso, por favor. Desolado. Frío. Gélido. Congelado. Algo que no necesita. Esta calabaza. Ujuy. Aquí tienen uno de sus... Benditos tótems. Le damos una pisadita. Vamos poniendo otra trampita por aquí. Y no sé dónde está Uy. Alejémonos del gancho. A ver si la salva. O la sacrificará. O no. Sí la va a salvar. Muy bien, Uy. Ahora sí, Uy. Tu ganchito. La brujita... Huyó por allá. Uy ya... Se despidió... De Ormond. La brujita se regresó. Excelente. Uy. Creo que no vas a encontrar la trampilla. Se me espantó la brujita. Muy bien. Te daremos una oportunidad. Si no te mueves... Y de aquí al gancho... Encuentro la trampilla... Te la quedas. Ah, no se está moviendo. Muy bien. Ojalá y la trampilla... Esté aquí. Chale. No la veo. Tampoco la escucho. No. Por acá, ¿qué tal? No. Híjoles, brujita. Lo lamento. Seguimos nosotros con el espíritu de Halloween. Pero ahora nos pasamos... Al modo sobreviviente. Nos tocó contra... Ese señor cabeza de cono... El isósceles. Y aquí hay... Muchas calabazas... Para darles patines. Ups. Creo que ya me vio. De enojado el señor cono. Por favor, no. Uy. ¿Qué fue eso? Uy, lo... No. Nos dan un espadazo. Uy. Pateamos... Otra de estas... Deliciosas... Calabacitas. Se siente el Halloween... En el aire. Uy. Otra. Dulces. Está muy enojado el señor. Me quiere venir a matar. Me quiere sacar las tripas. Pero no lo voy a dejar. Tengo la mejor skin de Elodie Recotto. Esta skin está deliciosa. Tiene unos detalles. Una silueta... Que hipnotiza. Va a venir para acá. Ya me vio. Vámonos de aquí. Oh, no. Hay porquería roja en el suelo. Y... Ups. La tocamos. Vamos a ver si cae en esto. Ups. Creo que no. No. Nos puso en una de sus cajas. Esta es de la tortura. Gracias al cielo vino la brujita. Como mandada por Behavior. Para curarme. Muchas gracias. Me están dando desambazos a alguien por allá. Muchas gracias. Traigo una lamparita. A ver si le podemos dar un uso. Pero creo que no. Trajimos tiempo prestado. Tenemos que ser sigilosos. El señor Cabeza de Pirámide. No tiene piedad hoy. No hay tanto killer hoy. Hay que aprovecharlo. Cheryl. ¿No quieres curación? Bueno. Hagamos motores. Ya nos quedan dos motorcitos más. Y ahora sí me encontró. El señor Cabeza de Cono. Ya me anda balaseando. Me está echando sus desmadres. Pero nosotros vamos huyendo. ¿O no? ¡Ups! Me he equivocado. Y por eso. Recibí un espadazo. Tenemos aquí un buen loop. Pero nos vamos. Vamos a regresar a la shack. Ya no nos quiso seguir. Seguimos golpeados. Dañados. Haciendo motorcitos. Ya pusieron a alguien en su cajita. Tenemos life. Por poco nos da. Su power. Ese doloroso power. Aquí hay un hoyo. Hay que estar truchis. Señor, por favor. Señor, por favor. Tenga piedad con nosotros. Ya nos dejó. Es un buen momento para terminar estos motores. Ya nos queda solo este motorcito. Y nos vamos, señores. Somos libres. Viva la libertad. Viva la revolución. Viva las brujitas latosas. Uy. Creo que me cacho. Uy. Por favor, no. No me mate, por favor. Tenga mi piedad, hermano. Anda disparando como loco. Por favor, no. Tenemos life todavía. Nos vamos corriendo de aquí. Antes de que nos alcance con su cuchillo gigante. Esa shack. Tenemos todavía una que otra tabla a nuestra disposición. Una esquivadita. Usamos la tabla. Ahí viene para acá. Creí que iba a destruir la tabla. No lo hizo. Ya terminaron el último motorcito. Y el señor cabeza de cono todavía me está siguiendo. Cayó con la decepción. La decepción de Elodie. Y creo que me voy a ir. Justo a tiempo. Ya llegó la brujita. Ya llegó Nancy. Ya abrimos la puerta. ¿Me van a curar? ¿Nancy? No. Nancy, curame. Nancy, por favor, curame. Qué rico. Unas curaciones. En esta época deliciosa de Halloween. ¿Qué piensan, señores? ¿Qué les ha gustado más? ¿Sobreviviente? ¿Asesino? ¿Les gusta destruir esas calabazas apestosas? ¿Les gusta matar a las brujitas? ¿Qué? Guía. ¿Qué? 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 Gracias.